saludos especiales señoras y señores bienvenidos aquí estamos por nuestra tele internacional como es costumbre capítulo donde compartimos con los grandes emprendedores los visionarios los amigos los referentes las personas que son famosas por su trayectoria y por sus historias de vida hoy estoy muy pero muy contento mi corazón hace pum pum porque primero que todo desde sus inicios la admiré como actriz como talentosa tuve la oportunidad de trabajar con ella hace algunos añitos y hoy encontrármela después de toda esta grata experiencia junto a su familia junto a su entorno pues está hoy con nosotros en este programa geraldine civic brex mi geraldine bienvenida lindo hermoso te amo gracias de verdad por estar creo que tú y yo en televisión frente a una cámara hace rato no estábamos juntos sobre todo cuando su merced era de gente corrida y aparecía ya conmigo haciendo bueno entre otras sabes que antes de entrar ni más falta con tu entrevista creo que fue una gran referencia porque antes de eso no existían programas como hoy en día existe muchos concursos y realistas pero nosotros fuimos como medio irreverentes de mostrarle a la gente cosas como que el común que hoy en día se ven en las redes pero de verdad ha sido un placer bienvenida a nuestro programa está mire si literalmente yo les muestro la cantidad de hojas que yo tengo aquí para hablar de la historia y la baja de vida de geraldine pues nos quedamos corticos mucho has hecho en corto tiempo llegar porque tienes tanto por hacer todavía afortunadamente ni tan corto tiempo pero pero sí como que ni tan corto tiempo si eres una bebé por favor como decimos literalmente echemos un poquito para atrás argentina aunque yo siempre digo que tú eres de argentina como medio china porque eso sí pues colombiana morir nacida de una familia un poco internacional porque estaba leyendo un poco yo sabía evidentemente tú tienes digamos un poco sangre serbia y eso de dónde viene de bueno en realidad si yo sé que algunos me dicen que si soy croata otro serbia en realidad el apellido es de más arriba de eslovenia todo eso era la antigua yugoslavia sí pero es ahorita es sería lo que es eslovenia eso es por parte de mamá eso por parte de papá de papá en realidad de papá es sino el apellido porque el resto es alemán es polacos judíos un poquito hay como de la parte de bielorrusia y de mamá es más italiano franceses un poquito de la península ibérica conoces esos sitios donde estaban tus ancestros ha sido no 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 mucho no mucho y tengo ganas tengo ganas sería interesante no y sobre todo para de pronto ver las raíces de tus apellidos eso es fascinante fascinante me encanta todo ese tema por ahí algún día me hice todo el tema del adn pero porque me gusta o sea me parece rico como saber y que los porcentajes y de dónde es uno y bueno más o menos había porque siempre como que era un tema muy hablado mi casa tanto en casa de mi mamá como de mi papá más o menos había pero si es un tema que me gusta cuántos años ya llevamos en el negocio porque cuando hablamos del negocio hablamos del negocio de tú como marca personal en los medios como modelo porque siempre fuiste una extraordinaria modelo en la televisión como actriz y como presentadora ya llevamos ya que dos décadas y yo arranqué chiquita yo arranqué a los 14 años quien te descubrió a mí me descubre a ver esta historia bien linda porque en realidad yo llego de argentina llegamos a medellín te la voy a hacer corta porque es un poquito larga llegamos a medellín siempre quise ser modelo realmente mi foco era como como ser modelo primero ser el modelaje y llegamos a medellín y yo vengo con esta idea de quiero ser modelo quiero ser modelo quiero ser modelo y yo tenía loca mi mamá con el tema y conocemos a alguien unos grandes amigos de mi casa que me dicen yo te voy a presentar a una modelo muy conocida en medellín para que ella te contacte qué es lo que tienes que hacer ajá entonces me contacta con esta súper modelo paisa Delia me acuerdo que se llamaba era muy famosísima en esa época voy a la casa me cogen una entrevista con ella yo voy a la casa y me dice no te voy a contactar ella era como que ya ya señora y ya como que iba de salida de todo este mundo y se te voy a contactar con la mejor agencia que hay en este momento para que tengas una entrevista con ella y me contactó con no sé si tú te acuerdas con margarita gómez con chacha posada informa models en medellín claro y ahí arranqué y fui mejor dicho fui a la agencia fue informa y de una fue eso fue como eso fue automático cuál fue el primer comercial o con la primera foto que hiciste la tienes en presente lo primero 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 que hice el primer comercial me acuerdo que fue algo como de toallas femeninas bueno teens porque en ese minuto yo era súper chiquitita era algo como de teens ese fue mi primer comercial y de ahí para adelante bueno hice muchísimos más muchísimos comerciales lo de la televisión si fue más más un descubrimiento lo del modelaje fue un poco más buscado mío como de llegar a la gente que era y no yo te contacto con este te contacto con el otro y llegué a la agencia de modelaje correcto y lo de ya de actuación ya fue más la actuación se da por obligatoriedad en bogotá me imagino con todo que tú estabas en medellín pero pues bogotá tenía la televisión bogotá tenía digamos los medios principales quién te acerca cómo cómo es la cómo es la llegada a bogotá bueno yo siendo modelo estando pues en la agencia llega un día me acuerdo margarita y me dice vienen de bogotá porque quieren hacer un casting viene mentira yo estaba haciendo un desfile mientras estaba haciendo un desfile me acuerdo en en la upb la bolivariana un desfile súper importante y margarita me dice ahí está salvo basile y pepe sánchez ok y está y tú ya sí sabías que quienes eran ellos sí 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 claro claro ya sabía ya sabía de repente no tenía toda la magnitud del planeta pero sí sabía obviamente quiénes eran y se están buscando talentos como que hasta ese momento a mí no me trasnocho mucho la cosa de que están buscando talento ok fue como ok 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 tal vez siguiente me llama y me dice te necesito en la oficina porque quieren ver quieren ver talentos no sé qué y quieren bueno quieren ver varias personas y bueno fui me vieron no sé qué y que querían trabajar conmigo a mí me pasa una cosa muy bonita que como decimos en argentina se lo estaba comentando el otro día a alguien en argentina se utiliza mucho la palabra calor me da calor a veces me da calor calor es como que te da como cosita como pena como vergüenza hablar de ciertos temas como hablar de mí me da un poco como de calor de calor pero claro a mí lo que realmente a mí lo que me pasó fue una cosa maravillosa y mágica y es que con la televisión con la actuación yo no tuve que ir ni a mover puertas ni a buscar ni a llamar a nadie literal a mí me fueron a buscar casi a mi casa como dicen popularmente tú no estabas dentro de la rosca inicialmente que a veces dicen que el problema de la rosca es no estar adentro si no era literalmente tu instinto tu talento no literal a mí me fueron a buscar te fueron a buscar me vieron en el desfile margarita amigo te quieren ver están enamorados de ti mañana igual van a ir a la oficina van a ver otras personas pero quieren verte entonces mañana por favor llégate ta 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 tal hora así es así te voy a invitar para que recuerden que es la televisión aquí con las menciones comerciales y todo eso aquí yo me digo tirano para que cuando volvamos hablemos un poco voy a hacer casi como una especie de sinopsis o de diagnóstico de la cantidad de cosas que ha hecho esta niña por dios todas todas exitosas y que me cuentes mucho tu presente porque hoy en día vives en eeuu con tu familia con esa cabecita siempre que ha sido tan emprendedora cuando regreso aquí a entrevistas con hermana bien retornamos a entrevistas con hermana hoy con la grata compañía de la hermosa Geraldine Sivic que nos está contando parte de su historia porque pues el tiempo aquí toca correrlo bueno mire voy a hablar así rápidamente porque son muchas marcas y además en diferentes programadoras productoras donde has estado pasiones secretas bueno o malo chévere fue mi inicio tu inicio este no me acordaba montaña rusa en argentina en argentina también muy en mis inicios eternamente manuela también leche sí otra en mí bueno ese fue mi primer protagónico ¿cuál? otra en mí ok o sea ese fue muy importante en mi vida este que veo la mujer en el espejo también mi segundo protagónico tu segundo protagónico y de ahí para adelante ya empecé a protagonizar además no pues la sombra del arco iris también la lectora sí la costeña del cachaco sí ¿cuál es el personaje ahí? la costeña del cachaco era la novia de Jorge Enrique Avello del protagonista ok punto de giro también los reyes que eso sí pues creo que todavía la siguen pasando una lectación vale más que mil palabras amas de casa desesperadas mujeres asesinas yo no te veo a ti de mujer asesina pero te tocó ahí me tocó me tocó me tocó me acuerdo que lo único que pedí fíjate lo único que pedí fue por favor que no me toque uno donde implique niños fue lo único que pedí dije te hago cualquiera pero de niños no o sea cualquier cosa menos que tenga que ver con niños con niños no y hoy en día diría yo si yo soy director digo mira necesitamos una persona que sea una psicópata que tiene que hablar con niños tú me dices no deme otra cosa sí no es fácil no con niños me parece me parece muy complejo tiempo final tiempo final sin retorno sí el último matrimonio feliz también no niños ricos podres padres sí el clon flor salvaje doctor doctor mata doctor mata ese me acuerdo muchísimo me encantó para acá además con cipote personaje al lado con carriazo ahí repetimos sí quién mató el primero claro los reyes los reyes quién mató a Patricia Soler también la ley del corazón no mi hijita es que mire yo aquí pero aparte de eso también siempre te gustó yo le decía con mucho orgullo aquí estaba yo leyendo todos tus partes actorales pero también como presentadora estuviste en panorama fuiste en nuestra tele y en gente corrida estuviste conmigo gente corrida en 1994 en 1994 en esa época sin olvidar hablemos de tu presente porque acabas de llegar de Colombia estuviste inmersa si no estoy mal como 5 meses 5 meses en una nueva producción ¿cómo está tu vida hoy en día en esa mezcla de tu trabajo más tu casa más tu hija más tu entorno? sí fue un año súper movido súper movido y además realmente fue la primera experiencia ya viviendo aquí en Estados Unidos ¿cuánto llevas? casi tres años casi tres años dos años y medio y fue realmente la primera experiencia de tener que irme tanto tiempo a hacer algo entonces fue una muy buena experiencia la primera así con tanto movimiento y nos salió súper bien o sea no funcionó funcionó el modelo afortunadamente tengo un marido a prueba de todo como en la película esta de la ingeniera o sea a prueba de todo este porque sí sí claro de otra forma sería muy difícil claro o sea sí y la decisión de venerte para Estados Unidos ¿nos obedeció algo puntual? a nada puntual realmente era algo que queríamos hacer hace mucho tiempo bueno tú sabes Gonza el ciudadano la chiquita también entonces bueno como que era un plan que teníamos un poco por ahí más a futuro y como que se vino dando por muchas razones muchas razones personales también un poco de trabajo de él bueno como que se fue dando se fue dando se fue dando y en pandemia tomamos la decisión y nos ayudamos maravilloso ¿se puede hablar un poquito del trabajo que hiciste recientemente en Colombia? si no estoy mal es una obra inspirada en un texto de Julio Jiménez es de Julio Jiménez sí que es lo segundo que hago de él así aparte claro lo último que había hecho yo hace dos años era de Julio también entonces como que estoy muy fresca como con todo el universo de Julio súper 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 fresca es una serie de Julio Jiménez la sustituta muy como es Julio suspenso mucha cosa no puedo hablar mucho porque todavía no ha salido al aire claro además que me imagino que va a estar compartida inicialmente en una plataforma que se exhiben como hoy en día las plataformas dan digamos ese tipo de probabilidad si va a estar en plataforma primero internacionalmente que eso me parece fantástico y después si la van a sacar en Colombia así como no estuve cinco meses literal inmersa todos los días grabando wow de 7 a 7 de 7 a 8 todo en Colombia todo en Colombia todo en Bogotá estudio, exteriores pero una serie de verdad maravillosa protagonizando con Maggi Daiza wow así que estuvimos las dos los cinco meses o sea la sentiste así juntas todo el tiempo porque muchas veces pasa eso cuando ustedes están trabajando sobre todo el tema actoral como se retasea como son escenas son tomas de pronto no no tienen no digieren al 100% pero muchas veces pasa lo contrario que entienden lo que está pasando en la trama y sobre todo en la inspirada con Julio esta sí fue una serie no o sea muy muy además yo fui a eso o sea no estaba con mi familia o sea yo venía una vez al mes podía viajar tenía permiso para viajar una vez al mes ellos fueron en las vacaciones de Julieta pues pudieron estar allá conmigo pero claro era todos los días o sea esto fue mejor dicho me faltaba llevarme a la cama para dormir en el estudio era todos los días wow entonces eran grabaciones muy pesadas un personaje muy difícil creo que de los personajes más complejos que he hecho en la vida ¿es serio? vamos a estar muy atentos obviamente cuando salga que será ahorita en la temporada del 2024 que va a tener programada ¿no? sí puede ser un poquito antes o puede ser un poquito después pero si pero estamos sí estamos estamos como muy pronto pero sí me vas a hablar en instantes cuando regresemos de tu presente inmediato de esos proyectos porque aquí entre nos Geraldine yo por eso digo que ella es argentino-colombiana que tiene la raíz también un poco paisa porque ella le gustan los emprendimientos le gustan los negocios le gusta estar no quieta y tiene también algo muy bonito para contarnos asociado con también con una compañera que está haciendo muchas cosas bonitas pero será cuando regresemos a Entrevistas con él estoy absolutamente feliz y agradecido de tenerte aquí en Entrevistas con el Nargiela yo estoy agradecida contigo además porque siempre estamos muy pendientes hablamos esporádicamente porque estamos aquí en este mundo que es cierto antes un poco pequeño porque los colombianos que estamos recibiendo acá y sobre todo en el arte y la cultura tratamos de agremiarnos de acompañarnos en ciertas circunstancias nos sirve también de pretexto un poco el tema de la Fundación Colombiana bueno hablemos un poco de los proyectos inmediatos porque lo estaba diciendo hace un rato y bueno estamos lanzando todas nuestras joyas nuestra colección de joyas pero cuéntame un poquito cómo nace ese emprendimiento de las joyas o sea esto es como este emprendimiento nace porque bueno nos conocemos hace casi un año por estas circunstancias de la vida de que estamos en Estados Unidos y coincidimos en la misma ciudad ella conocía a Gonzalo ella había trabajado pues mucho tiempo también en Colombia en eventos y cosas nunca nos habíamos visto en Colombia qué chistoso sí se había conocido con Gonzalo y había hecho muchos eventos con Gonzalo y algún día habló con Gonzalo y Gonzalo dijo no sabes qué mira te voy al teléfono de Geraldine ustedes se van a llevar increíble hablen y empezamos a hablar ella me llama supuestamente como hola que hubo no sé qué y hablamos no sé cuántas horas y ahí arrancó la amistad ya después nos vimos más con calma a comienzos de este año en enero y empezamos a conversar y como que fue como como amor a primera vista hubo un clic como de oye porque no hacemos algo juntas ok Francis tiene otra otra marca ya constituida hace muchísimos años este de bisutería hace más de ocho años yo le dije porque no hacemos algo algo juntas porque no hacemos tú eres joyera haces bisutería o sea tienes una marca hecha porque no nos unimos y hacemos algo nuevo y ahí nace toda esta locura ¿cómo se llama? Francesca and Civic ok Francesca and Civic nace esta locura de proyecto que iniciamos nosotras diseñamos las piezas dibujamos diseñamos y mandamos a hacer con joyeros en Colombia eso te iba a decir estos son piezas hechas a mano piezas hechas a mano en Colombia en Colombia nosotras dibujamos diseñamos y mandamos a hacer en Colombia y parte del proyecto de este emprendimiento es que quieren venderlos en sitios particularmente en Estados Unidos o la proyección digamos empresarial va un poco a lo que hoy en día es el tema online donde la gente sencillamente llega mira tu catálogo y van comprando o cómo es la dinámica es un poco de todo estamos online estamos en Instagram en página estamos online presencial también la idea es inicialmente estamos aquí en Estados Unidos pero súper más que prontísimo este obviamente la idea es extendernos a otros países a otros lugares a Colombia por supuesto claro por supuesto este y si nosotras pensamos en grande obviamente yo nunca pienso en chiquito nunca ninguna de las dos pensamos en grande y que esto sea obviamente algo algo grande claro recuerda por favor la página web donde pueden encontrar las personas es triple W a donde miro acá es triple W FrancescaAndCivic.com ok el Civic y ahí si yo me entusiasmo o de pronto me antojo para decirle de pronto comprarle algo a Patricia entonces sencillamente ahí estoy online entro online y compro y listo y además que si viene con la marca de las dos pues fantástico porque es prenda garantizada te queda mucho por hacer yo lo decía hace un rato muchísimo por hacer hay muchas actrices y actores que siempre piensan digamos en proyectos son ideales que les gustaría hacer en la vida tú has hecho tanto y todo afortunadamente muy bien pero hay cosas que diría yo quiero el día de mañana como actriz hacer algo en particular o una serie o una autobiografía o no sé cualquier cosa ¿está en tu mente a nivel digamos estriónico? sí obviamente yo siento que he hecho muchas cosas sí claramente pero hablando netamente de la parte actoral yo siento que uno como artista nunca dice ya lo he hecho todo sé que he hecho muchas cosas y sé que he llegado como a topes extraordinarios obviamente pero pero sí quiero seguir haciendo cosas obviamente quiero seguir como estoy ahora y de ahí para arriba o sea seguir creciendo seguir haciendo series seguir hacer más cine eso sí me gustaría ¿cine? ya he hecho pero me gustaría hacer mucho más o sea mi ideal sería ese mi ideal sería si yo me podía dedicar solamente a hacer cine sería maravilloso sería maravilloso por muchas razones por tiempos por muchas razones creo que se acomodaría mucho a mi estilo de vida aunque las series también también se acomodan bastante a lo que hoy es mi estilo de vida que yo necesito tener como ese equilibrio ese equilibrio de casa empresa hoy en día familia marido y actuación ¿no? o sea sí 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 creo que es un equilibrio perfecto ¿eres feliz? ¿hoy en día eres feliz? muy feliz muy feliz muy feliz maravilloso pues yo también me pongo muy feliz reiterar compartir contigo este rato a Gonzalo mandarle un abrazo muy particular también el cariño y aprecio que le tengo porque siempre uno tarde temprano cuando hace familia el tener cerca a alguien que se confabule con las cosas que uno quiere hacer son indiscutiblemente importantes y a tu hermosa familia a tu hijo que ya está grandísimo en Italia ¿a dónde sabe? tiene 23 años está en Italia estudiando la niña que es igual igual de bella la mamá que también la tienes aquí en Orlando estudiando reiterale las redes sociales porque siempre me toca decirle porque todos seguramente te siguen pero aquellos que no te siguen dicen yo ¿dónde la encuentro? la mía es nada es súper fácil la mía Geraldine Civic el Instagram el Instagram de la joyas es Francesca and Civic y la página es www.francescandcivic.com maravilloso el Civic con Z no con la otra que siempre se confundan esa no esa es de otra marca esa es la del carro esa es la del carro japonés nada que ver exacto nada que ver gracias un pico grande para ti gracias por todo y a ustedes decirles una vez más en 8 días no lo olviden por nuestra tele internacional estaremos diciendo entrevistas con Hernán feliz momento